Muy buenos días Paco, me da gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, zona 5 con 52 y fíjate que vamos a hablar del frente frío 56, pero también vamos a hablar de las altas presiones que aún continúan, por ejemplo, en el occidente centro del país y del pronóstico de lluvia que estará certero todavía hoy en la zona oriente y en partes de la zona costera en el sureste del Golfo de México, todo esto por inestabilidad de frente frío y bajas presiones. Sé fuerte México, quédate en casa. Gracias Sammy, y bueno, es una labor titánica. Muy buenos días Paco, que gusto me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, 6 con 5 minutos, los que están en su camita les mandamos también un abrazo, los que ya se están preparando para salir a trabajar y tienen que trabajar, un abrazo también, recuerden cuidarse mucho. A ver, ¿qué va a pasar el día de hoy? Si es que sale o tiene que salir, en el transcurso de la tarde vamos a ver un pronóstico de lluvia otra vez. Se dio cuenta que la intensidad de las mismas bajó completamente, de hecho en el Valle de México y Oriente se presentó como lluvia ya, mucho más ligera o aislada y los vientos estaban mucho menores o intensos, es decir, estábamos hablando de vientos de 25 a 40 kilómetros por hora y no de vientos como lo tuvimos hace dos días, de los 40 a los 50. Ahora vemos que hay también mucha inestabilidad en nubes, Baja California, Sonora del Estado, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ahí hay cielos parcialmente nublados, no es lluvia, solamente nubosidad y las temperaturas no se modifican para nada, siguen alrededor de 30 a 35 grados centígrados toda la parte noroeste y norte y el noreste tiene cambios, ¿cuáles son? Ahí les va, hay canales de baja presión y hay un frente frío que está estacionario, que es el número 56, por tanto hay cielos nublados. Aquí sí tenemos un pronóstico de lluvia, esto en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y se extienden con vientos en promedio de los 40 a los 60 kilómetros por hora y se estarán desarrollando algunos torbellinos, torbaneras de menor intensidad. Y entonces, Sammy, ¿qué es esto que vemos por aquí? Esto es la alta presión que ahorita, que ayer estaba todavía extendida en el centro del país, ahora esta alta presión está más hacia zonas del sur y sureste, favoreciendo temperaturas de 40 a 45 grados centígrados, pero todavía hoy, en el oriente del país, ya hablamos de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México y llegará hasta la Ciudad de México, el pronóstico de lluvia está latente para la tarde-noche. Vamos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bueno, ok, ¿qué nos espera con cielos despejados, grados y Cancún se mantiene estable en 30 grados? Hasta aquí el reporte, mi querido Paco, regresamos contigo del otro lado del estudio. Muy buenos días, Paco, me da gusto saludarte de nueva cuenta 6 con 42. A todo nuestro auditorio, besotes, los quiero mucho. Fíjense nada más que el frente frío número 56 está estacionado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en una imagen siempre, bueno, cuando vea una imagen de satélite y ubique un sistema frontal, va a aparecer líneas punteadas con rojo y azul. Está estacionado, no está generando evento norte, no hay rachas de viento superiores a los 60 ni 80 kilómetros por hora. Y entonces, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas mantienen toda la inestabilidad detrás de este sistema. La ligera baja de temperatura se va, puesto que ya no hay más efecto, entonces este sistema se va a quedar estacionado en el transcurso del día de hoy y también sale hacia aguas del Golfo de México. Van a recuperar las temperaturas prácticamente toda la frontera norte del país, vuelve a los 30, 35, 40 grados centígrados. Hablamos de lo mismo en el centro occidente, Valle de México. Pero ¿en dónde entonces llueve? Lo tenemos el pronóstico desde Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y se extenderá al Estado de México y Ciudad de México. Un pronóstico de lluvia aislada. Es posible que ni siquiera la lleguemos a percibir. En donde sí va a estar bastante fuerte es en Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, principalmente en zonas de montaña. Y esto que vemos por acá, marcado en rojo, es la alta presión que favorece temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Yucatán, en Tabasco, en Campeche y en Chiapas. Y también celdas de tormenta que se mantienen tanto en el oriente como en partes de la zona sur, frontera entre Guatemala y Chiapas. Por ahí tendremos un pronóstico de lluvia para el día de hoy. Vamos a ver ahora los termómetros aquí en la capital. Queridos capitalinos del alma, llegamos a máximas de 28 grados, mínimas de 14. Hablábamos que este pronóstico de lluvia por canales de baja presión sigue bien puesto en el oriente del país, pero hoy nos va a dejar descansar un poquito. Es posible que se presente de forma aislada a partir de las 6 de la tarde. El día de mañana no va a ser aislado, van a ser tormentas, viernes, sábado y domingo. Seguiremos con pronóstico de actividad de lluvia tarde-noche aquí en la capital. Vamos a ver ahora en Guadalajara, Jalisco. Bueno, muy buenos días. Llegamos a 34 grados y las mínimas se mantienen en 11. Para este jueves, cielos parcialmente nublados. Y nos vamos así de jueves a domingo. Es la misma actividad, tanto de calor como de condiciones de cielo. Y en Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón y de mi alma. Llegamos a máximas de 36. ¿Qué tal? Llegamos a máximas de 36. Cuando a inicios de semana estuvimos en los 18, 20 grados. Bueno, 36 grados para este jueves, 37 todavía el día de mañana. Otra vez refresca para el sábado. Y el domingo, debido al arribo de un nuevo sistema frontal, que ya no están generando escenso térmico como tal. Solamente refrescan un poquito el ambiente. Y esa va a ser la situación para el día sábado. Mínimas de 20 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Vámonos del otro lado del estudio con mi queridísimo Francisco Serra. Mi querido Quique, qué gusto me da saludarte. Fíjate a esta hora, 7 con 26. Ya es momento, ya es momento de abrir el ojo, de bañarse, tomarse un cafecito. Vamos a hacer ejercicio. Ahora, fíjense nada más, yoga, que es muy bueno. Fíjense nada más que el sistema frontal 56 está estacionado. Hay canales de baja presión en el oriente del país. Tenemos altas presiones en zonas del sur y sureste. Y hay nubosidad instalada en toda la región noroeste y norte del territorio nacional. Estamos en primavera. Todavía en temporada de frentes fríos, cuando finaliza hasta mitad de mayo. Y lo vemos porque ya no son sistemas frontales que estén dejando caída de nieve o agua-nieve. Ya no. Son sistemas frontales que vienen a refrescar temperaturas que, por ejemplo, en la frontera norte, de repente andamos entre los 35, los 40 grados. Cuando vienen a refrescar los sistemas frontales, empiezan a dejar 25, 30 grados en tíos. Algo es algo. Vemos los nublados. Continúan en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas, incluyendo Coahuila. Va a ver las temperaturas de 30, 35 grados, pero con cielos nublados. En el noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, se mantiene con nubosidad y hay un pronóstico de lluvia principalmente para Nuevo León. Es lluvia de forma ligera y moderada. En donde es un poquito más fuerte, es en la parte oriente para Tamaulipas, Veracruz. Y además con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en zona costera y se extiende en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Ciudad de México y Estado de México van a descansar un poquito de las lluvias fuertes e intensas. El día de hoy, con una recuperación de las mismas el día de mañana. Y el calor y las altas presiones de cielos despejados continúan en Península, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y hablamos de termómetros, por ejemplo en Yucatán, de 45 grados centígrados. Veamos ahora las temperaturas en Puebla. Máximas de 28 grados con mínimas de 14. Hay un pronóstico de tormentas eléctricas para jueves, viernes y sábado. Claramente en el oriente del territorio nacional y al igual que en el Valle de México, continuamos con lluvia. Ya lo sabe, esto hasta el día domingo. En Tijuana, Baja California. Bueno, pues alcanzamos temperaturas de 27 grados centígrados la máxima. 30 grados el día de mañana, 29 para el sábado y el calor persiste prácticamente hasta el domingo. Es muy buen clima después de que ya no hay llegada de sistemas frontales. Ahora en León, Guanajuato, las temperaturas llegan a los 33 grados centígrados. Jueves, viernes y sábado de olas mínimas se quedan entre los 12 y los 14. Es un clima bastante bueno, nada más hay que mantenerse hidratado. Cada hora recuerda estar tomando agüita aunque esté en casita. Bueno, pues hasta aquí el reporte. Vámonos a un resumen de Noticias Nacional.